Hola hermanos, para que este sacrificio de ustedes se haga la palabra de Dios para todo poder estar. Recibe al Señor el sacrificio que ofrecemos, por esta unión sacada, que aquí en su autor de ella, se ha abierto su protector y su guía, porque su Cristo fue su vida. El Señor está con ustedes, con su Espíritu, levantemos el corazón, podemos levantar gracias al Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Carte gracias siempre y en todos los lugares, Señor Padre, Santo Dios, Todopoderoso y Eterno, porque también tienes con su pueblo una nueva alianza, para ser valientes de ser Cristo, en las naturalezas divinas y por el dedo de su gloria, a los que revistes por el misterio de su muerte y resurrección. Dice, estamos de entender que esta canción es de su rivalidad, en los grupos de nombre de San José, para que esta canción es de su gloria, a los que nos recuerden de sí y de su gloria, a los que nos recuerden de sí, y a los que nos recuerden de sí y a los que nos recuerden de sí y a los que nos recuerden de sí. Por eso, con los santos y los santos, cantamos el himno de su gloria. Santo, salto, 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 salto es el Señor, Dios del universo, salto es el Señor, ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en la tierra! ¡Bendito el que viene! ¡En el nombre del Señor! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en la tierra! ¡Bendito el que viene! ¡En el nombre del Señor! ¡Gosana en el cielo! ¡Tome y coman todos los de él! ¡Porque esto es un cuerpo que se ha empleado por ustedes! ¡Gosana en el cielo! ¡Señor de Dios! ¡Gosana en el cielo! 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 ¡Gosana en el cielo Así pues, Padre, a la sede de la obra de la comunidad de la muerte, la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de sentir tu presencia. Te pedimos únicamente que el Espíritu Santo con breve la unidad, amamos, participamos del cuerpo y del sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de su iglesia, que se evitamos toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro mismo José de la Zapata y todos los pastores de tierra del pueblo, lleva la superación en la calidad. Recuerda a los hijos, lo he hecho a los de Santiago y a la gente y a los de Sanchez, que en Cristo hoy han juntado una nueva familia, iglesia doméstica, sacramento de tu amor. Con ustedes, de la gracia de este día, se produjo en el largo de toda su vida. Este dice que por el otro, nosotros le dimos por su parte de la nación y el Señor a los dedos de la roca y la Señora Lucía López a mirar. Así, con María David y el Madre de Dios, con su esposo, San José, con los apóstoles, y cuando pierdo tu amistad a través del desierto, merezcamos por mi Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, oh mi potencia, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y con la gloria, por los hijos de los signos, y en él. para la resignación de nuestro Salvador y siguiendo su privilegio vamos a decir Padre 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 Señor, concednos la paz en nuestros días, para que el trato con misericordia vivamos siempre libres de su casa, protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la hermosabilidad de nuestro Salvador Cristo. Señor Jesucristo, bendita a tus apóstoles, la paz en nuestros días, para que el trato con misericordia vivamos siempre libres de su casa, protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la hermosabilidad de nuestro Salvador Cristo. Señor Jesucristo, bendita a tus apóstoles, la paz en nuestros días, para que el trato con misericordia vivamos siempre libres de su casa. Bendita a tus apóstoles, la paz en nuestros días, para que el trato con misericordia vivamos siempre libres de su casa. Bendita a tus apóstoles, la paz en nuestros días, para que el trato con misericordia vivamos siempre libres de su casa. Gracias.